Así es chicos, como ya lo leyeron en el título de este video, la querida Tania K hace unas cuantas horas acaba de publicar un par de Insta Stories en el cual sale con un vestido de novia, así que aquí están las fotos, vean, y ya, hasta ahora seguramente. Gracias por ver el video.